Junta directiva del Congreso Nacional va hoy a su último intento para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del año 2023 con la entrega del bono navideño. Se espera que los diputados que votaron en contra la semana anterior se les haya ablandado el corazón y de no ser aprobado. Se trabajará el próximo año con la ley del año vigente 2022. El presupuesto es una ley, nosotros ya tenemos la ley del 2022, esta ley está vigente. Si no aprobamos una nueva ley va a seguir esta. Nosotros ya no es un tema prioritario como directiva porque hemos realizado amplios trabajos, más de 30 sesiones de socialización, hemos hablado con todas las fuerzas políticas, con los municipios son los que más están de acuerdo y quieren que lo aprobemos. Así que nos pareció desacertada aquellos que se opusieron en apoyarlo porque estaban exigiendo ampliar más los fondos para las alcaldías. Los nacionalistas son claros, si no les aprueban el 11% que corresponde a las transferencias de los alcaldes. Estos votarán en contra. Podamos discutir de una vez por todas lo que será la aprobación para el presupuesto 2023. La bancada del Partido Nacional ha dicho que en su mayoría no vamos a acompañar este proyecto porque tal como está, es un proyecto del presupuesto 2023 con mucha denotación de falta de planificación, donde están aumentando la partida confidencial 449 a 17 mil millones. Si tienen un plan, ¿por qué dejar tanto dinero reservado para después distribuirlo a discrecionalidad? Otra de las condicionantes de los diputados en oposición es que se elimine el renglón 449 o más conocido como partida confidencial, ya que manejará entre 17 mil a 25 mil millones de lempiras. Que no existe una partida confidencial por 17 mil millones de lempiras, sino que son previsiones que se van a asignar posteriormente a las secretarías conforme se vayan tomando las decisiones y contingencias que siempre se dan en el año fiscal. Son más de 60 audiencias públicas las que dicha comisión del presupuesto realizó, socializando el mismo y aseguran no comprender posturas de las bancadas opositoras. La aprobación de este presupuesto no debe ser manejado bajo ese sectarismo de algunos diputados. Se eliminó el tema de las contrataciones directas, que era tanto que alegaban en los medios. Se eliminó el tema del asunto de los gastos de representación. ¿Qué más quieren? O sea, no entiendo yo el malestar y el planteamiento de estos diputados, que lo que quieren es obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de un gobierno que hoy está dando una muestra muy interesante de política abierta y de transparencia, como es la instalación de la CISI. Los votos que hacían falta se espera que salgan este día de la bancada del Partido Liberal, ya que Cachurecos y PCH siguen firmes con su voto en contra. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital. ¡Gracias!